Oh mi Cristo Trabajaré a mi Salvador Trabajaré por Jesucristo Trabajaré a mi Salvador Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré Oh mi Jesús Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Oh mi Jesús Trabajaré en este mundo En todo mi corazón Trabajaré por Jesucristo Trabajaré a mi Salvador Trabajaré por Jesucristo Trabajaré a mi Salvador Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Oh mi Jesús Te seguiré, Padre Te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré related Yo te seguiré